Hola, mi nombre es Ginesa Martínez del Vaz, soy profesora y coordinadora del curso básico en dirección hotelera de la Universidad Católica San Antonio de Murcia. Si estás viendo esta presentación es que te gusta el mundo de los hoteles, una profesión llena de oportunidades. El objetivo de este curso es que te apasiones por el turismo y por el mundo de los hoteles, después te capacitaremos profesionalmente en el desarrollo de modelos competitivos de gestión y dirección hotelera. Según la Organización Mundial del Turismo, el sector turístico representa el 5% del PIB mundial, el 10% en España y el 25% para algunos países desarrollados. El sector turístico es responsable de 230 millones de puestos de trabajo, representa el cuarto puesto en volúmenes de exportaciones, un billón de dólares anualmente. El 11 de diciembre del año 2012, la Organización Mundial del Turismo celebró mil millones de turistas por el mundo. Interesante, ¿verdad? Pues ahora vamos a hablar del curso. El curso consta de seis módulos, uno cada semana. Comenzaremos por el entorno turístico y terminamos con el día a día de un director de hotel. Vas a aprender tú solo, de forma independiente, autónoma y a tu ritmo. Los profesores te van a dar todo el material que necesitas. Un temario, unos vídeos informativos como pequeñas cápsulas de información y por supuesto unos test o exámenes de autoevaluación que van a velar porque adquieras todos los conocimientos que necesitas. A todo ello vamos a acompañar por casos prácticos con casos reales de lo que está pasando en el mundo del hotel. Otra herramienta con la que vamos a contar y la que van a intervenir tus profesores tanto de la universidad como tus profesores directores de hoteles va a ser el foro. El foro también te va a ayudar no sólo para comunicarte con tus profesiones sino también para relacionarte con el resto de los alumnos. Apúntate, es gratuito y online. Nos vemos muy pronto y felicidades, tienes una nueva profesión en tus manos.